Mi cohesión suena contigo, yo digo que eres así, aunque tu amor es mi casillo, ya no te dejaré. Quiero vivir sin tu cariño, darte mi felicidad, poco se ve y en el papel, yo digo que eres así, aunque tu amor es mi casillo, ya no te dejaré. Para ser feliz, mi corazón suena contigo, yo digo que eres así, aunque tu amor es mi casillo, ya no te dejaré. Quiero vivir sin tu amor, yo digo que eres así, aunque tu amor es mi casillo, yo digo que eres así, aunque tu amor es mi casillo, ya no te dejaré. Aunque tu amor es mi casillo, ya no te dejaré, ya no te dejaré, ya no te dejaré.